¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos misilenos! Estamos en un nuevo video Directivamente desde Nintendo Estamos con Mother 3 Miércoles hoy... No, bueno, ahorita les voy a hacer la pregunta ¿Qué les parecería de que hiciera serie de este juego? Porque este juego además está largo, chingón, triste, súper chingón Ni más chingón, está de poca madre, la neta La neta, este juego está bien, bien chingón Y lo tengo traducido, güey Bien, bien pinche traducido, lo tengo eso porque Gracias a de que... Vamos a ponerle nombre Este güey creo que se llama Puki Puki, Pupupupupu... Puki, este juego a lo mucho lo llegué al segundo capítulo y nada más Este güey se va a llamar Siler Nalgas Siler... Siler Perfecto ¿El padre cómo le ponemos? Difícil decisione Fuerte y amable, un padre de confianza ¿Cómo le podemos poner al padre, güey? No sé, no se me ocurre algo muy didáctico Vamos a ponerle... Papu, Papu, Papu El señor Papu Oye, Papu Y a la querida madre le voy a poner... ¿Cómo se llama? Una amiga Que le pongo... Mariana Búsquenla en Facebook y la van a encontrar en chingano No se crean, no se crean No se crean que me golpea Después luego me golpea y ¿pa' qué queremos? Un perro listo y valiente Un perro, güey Un perro Mamu Hay que ponerle mamu Es que no se me ocurren nombres más cabrones Más pichis ¿Cómo se llama? Más... Ay, güey Ya no me acuerdo cómo se llama ¿Cuál es la comida favorita? Nepe Hay que ponerle nepe Ya saben qué es nepe Estoy jugando con el teclado Así que... Va a estar muy cabrón esta cosa, eh ¿Qué es lo que más les gusta? Chupa Chapu Chapu, 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 chapu Hay que ponerle chapu Chapu Es lo que nos más les gusta Papus Oye, sí, papus Vámonos Vámonos Es lo bueno que le puedo poner para... ¿Qué se va? Velocidad Rápido Color Un... Un... Melón Listo Sí, 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 sí Se gustó todo Todo me gusta Déjenme en los comentarios si quieren serie de este juego Porque de seguro ustedes nunca, nunca, nunca han escuchado O visto algo de este juego Los más de... No es que quieren unos 15 años Pa' bajo No han de saber de este juego Que salió para la Game Boy Advance Grandísimo juego desde la SNES Si no, no Super Nintendo Que salió el 1 Luego el 2 Y la tercera parte En este que la tercera parte Se pasaron de verga Porque desde el principio El juego está tan interesante La buena que puedo hacer eso Y poner rápido la... Pueblo Transmiri Donde vivimos La buena que Él tiene la velocidad De poner velocidad rápido Más allá del bosque anochecer Lo bueno de este... De los 3 simuladores Que puedes poner rápido Imagínate Anteriormente Casa de Alec Nuestro papi Me encanta esta canción Me encanta esta canción La neta El soundtrack De este juego Está bien chico Puki ¿Hasta cuándo piensas de eso? Vamos a jugar Venga Levántate Los dragos Han traído A sus crías Son monísimas Date prisa A este cabrón Siler ¿Cómo camina? Podemos interactuar Con muchas cosas Como una genuina estufa De leña O como nosotros Siempre me levanto Con esos pelos Con pelos de Naruto Esa es nuestra mami Buenos días Puki dormilón Siler se levantó Hace ya un buen rato Y está jugando Con los dragos Y nos va ¿Acaso piensas Ir a jugar en pinga? Vete arriba A cambiarte Venga Claro Nos vamos a ir A cambiar Mami No se preocupe Mami A ver Eh cabrón Que guapo Que guapo Que guapo Ya me acuerdo Cómo va La pinche canción Peter Era esa Así pareces Todo un hombretón Diviértete Lo más cabrón De este juego Es que hasta los animales Hablan 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 Vámonos Vámonos Lo bueno es que puedo Poner rápido El A ver Al fin despiertas Dos milón Hoy es el día Que volvéis a casa Os voy a echar De menos Clarines Me preocupa Lo que dice El otro cerdo Y que dice El otro cerdo No te preocupes Ay el chiste Del año El chiste Del año Ven hijos de su puta Cucu Por fin despiertas Estos weyes Como se quitan Tan bien Es una vaca Da igual lo que pienses Todas las vacas Dicen Sería conveniente Recordarlo Puede ser Que sea conveniente Aquí el guardado Es mucho más diferente De cualquier otro Malditos Es guardando Una con una rana Una historia Es una serie De recuerdos Estos se agrupan Entre sí Al ser recordados Convirtiéndose En nuevos recuerdos Si no te aseguras De guardar tus recuerdos Los perderás Así que Así que por favor Cuéntale todos tus recuerdos A las ranas Que veas Es lo que la gente Llama guardar Dicho esto ¿Quieres guardar? A ver Aquí tengo un guardado Ritzer Ritzer Ay cabrón No me he guardado Tenía 37 minutos Apenas jugado Es que este juego Desde el principio Hasta el final Está bien pinche largo Cada pinche Los capítulos duran Como El capítulo primero Dura como una hora Si Una hora Bueno a lo que yo me tardé Y te vas rápido pues El chico acaba Ay wey Tengo sueñito Uy Chiller Uf uf Bueno Uf Estoy rato joder Llego aquí toda la mañana Jugando con los dagos Juega con nosotros Pukis Si 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 Creo que la traducción Esta creo que es española Algo así Mira intenta investir Porque yo la tengo en la traducción La encontré Y no la he dejado Por ahí la tengo bien guardadita Pukis Sabes como investir cosas Si todavía no se Pukis Trata de imaginar Trata de imaginar Algo llamado botón B Mantén pulsado ese botón Un segundo Y suéltalo Y hazlo Realizar un spleen Usando el spleen Podrás investir a esos dagos Si le demuéstramelo Demuéstraselo Ahora que puedo poner el juego rápido Y vea Si así se hace Tu turno Si le arnalgas Claro Mi turno ¿Alguien me puede decir A cuánto El Game Boy A cuántos FPS Corría? Porque no creo que corría A grandes FPS Eses wey Si tenemos nomás que hacer esto Y hablar con el viejito Eres un debilucho Más de más juegos De más juegos Atacar Atacar Ahorita no más Por atacar No tenemos ¿Cómo se llama? Ataques especiales Cuando ya avancemos más Cada Como su padre Trae especiales El otro Cabrón También tiene especial Cada Quien tiene su especial Si le pude Como ya Tiene dos de experiencia De ¿Se acuerdan? ¿Undertile? ¿Undertile se basaron En este En este grandísimo Juego Wey Se basaron un poco Ay cabrón Espero menos salir Algún día No sé cuándo Me voy a encontrar Con ese grillo Y estoy seguro Por algo Dice esos fragmentos Wey Por algo Wey He pisado un grillo Topo Espero que esté bien No pues ni también Ha de estar el cabrón La comida está a la mesa Hoy toca Vuestro plato favorito El nepe Lo ha ponido El nepe Si comida Nepe Es que eres un pendejo Si le como pones Nepe Wey Vamos papá Y este wey Explica de por qué Donde podemos guardar Pues nada Si vámonos rápido Vámonos Si 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 Bla 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 Mucho bla 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 Mucho nepe Y aquí hay mucho nepe Para tía Aquí te puedes cargar Mucho nepe ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita mami? Eh Nepe Nuestro plato favorito Es el mismo Hacemos un buen equipo Después de la comida Nos prepararemos Para volver a casa Tenemos que atravesar El bosque Así que será mejor Salir temprano Espero Espero muchísimo De que No me metan Copyright No sé si este juego Tiene copyright O algo así Por Nintendo Porque es juego De Nintendo No mames De la empresa Esta Que creó Super Smash Bros Va a ver uno De esta misma empresa No sé cuál Más No sé si hubo más Que inventó Ay cabrón Algo viene triste Si me gusta leer mucho Esta carta Que empieza a poner Querido papu Tal y como dijiste Los niños Han estado Correteando Sin descanso Por las montañas Y los campos Desde que llegaron Sealer sigue Tan audaz Y energético Como siento Mientras que Puckin no se separa De mí Aun así Ninguno de los dos Parece cansado De jugar Papá Parece triste Por tener Que ver Marchar A sus nietos Haberlos visto Por primera vez Hace mucho tiempo Pero debemos Volver a casa Al atardecer Habría olvidado Lo agradable y reflejante Que resulta El aire de montaña Siempre está rodeado De ovejas En Tazmiri Por lo que realmente Desearía que pudiese Haber disfrutado Este aire Para nuestra próxima Visita Pediremos algún Visión que cuide De las ovejas Para venir aquí Como una familia unida Siler Puck y yo Pensamos en ti Continuamente Cuando vuelva Esta tarde Te prepararé Tu plato favorito Nepe Con cariño Tu querida Mariana Ay Que bonito Papu Eres un Eres un imbécil Es que si Es que a veces Me la mamo Bien y bonito Es el A lo A lo viejito Lo más curioso Viene ahorita Si Ya empezó El desmadre En este juego Si Yo no sé Yo no sé De dónde Viene No sé La historia Completa Porque Les seguro Que no he jugado Nada Casi Nada De este juego Como completo Si no No he jugado El primer Capítulo Poco Del segundo Nada más Mother 3 Pero no he jugado Marca registrada No Marca Pero no he jugado Más allá Que ¿Dónde vienen Esos cabrones Que tantos jefes Es porque Un chingo De jefes Ay vámonos Ya 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 Vámonos 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 Rápido A ver Dura Y lo bueno Que tengo Esta cosa Para No poner Rápido El juego Ya Para poner El avance Rápido No pregunten Quién es Ese güey Porque No lo conozco Los pinches Ay cabrón Estos güeyes Que tienen Máscara De Ay güey Puerquito Puerquito O algo O algo así Güey Y un día de esos Me voy a morir Ahogado La neta güey Porque Cuando hablo mucho Me empiezo a ahogar De la nada güey Creo que nada más Voy a grabar 15 minutos Esta parte Y ya Cuando este güey Le empiece a hablar A A Capítulo 1 La noche del funeral A bebo Este cabrón Lo bueno que Es lo buenísimo De los simuladores Que lo puedes poner rápido En el Game Boy No había lucecitas Tenías que Papu 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 Fuego Fire Fire Un bosque amenaza Estar en llamas Unas llamas muy fogosas Y yo estoy aquí Miren Como yo lo swag Y se agarra el sobre Y como yo lo swag Yo a la verga Yo me voy a dormir un rato Pues échate en esta cama Una cita rápida Así Dormir Te ayuda mucho Para recuperar la vida Sí Nada más Para recuperar toda la vida No para guardar Guardar Nomás es con las Con las Ranitas Con las ranitas Nada más Con esa A ver Croc 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 Hay que hacer algo Pero ya Papu Se trata del bosque El bosque El bosque Está en llamas Sí 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 Rayas ¿A quién ¿A quién se le ocurre Receder con llave A este Con llave En ese producto Tan específico Como este Papu Papu Señor Papu Ah El picaporte ¿Y por qué Ha tenido que Soltarse ahora? Es cuando le abre El cabrón Ah Picaporte Quería decir Papu No hay tiempo Que perder El bosque Me hace estar El bosque Está ardiendo Ardiendo Acaba Primera cosa Que nos encontramos Aquí está el palo Ha escondido algo En la caseta Papu Consiguió Un palo Ey Papu Ese palo Podría ser Vite de arma Si la cosa Se pone fea Es así Asegúrate De equiparlo Si no te será Tan útil Como un cerillo Mojada Mojada Amo Amo Es este Es que no me acuerdo Cual equipo Ay Dios mío No me acuerdo Arma Palo Sombrero Común Ok Ahora bueno Más y no Espero que les haya gustado Mucho este video Nada más Díganme en los Comentarios Si quieren que les Siga esta serie Que va a estar Muy larga Eso sí Demasián larga También Espero que no me Compone copyright Pero bueno Más y no Nos vemos hasta El viernes Conterrario Adiós